hola amigos y aquí con un pequeño vídeo pues con este juego que que ven en pantalla pues ya más corregido bueno aquí vamos a jugar una partida a ver si podemos pasar voy en el nivel 173 y no era también para contarles que voy a sacar una parte de call of duty para que estén atentos bueno este vídeo pues era para que se suscriban para que me den más apoyo me conozcan más y eso y